Buenas noches, hermanos y hermanas, nos disponemos a rezar el Santo Rosario. Intenciones. Pediremos por los que vamos a rezarlo en esta transmisión en vivo y por los que van a rezarlo después en la grabación. Pedimos por todas las personas que de algún modo les debemos oración, familiares, amigos, conocidos y los que nos siguen en redes sociales, para que nuestra Madre Santísima, con su intercesión, nos ayude a vivir la voluntad de Dios cada vez más con generosidad y con alegría, como a nuestro Padre Dios le agrada. Pedimos por nuestras necesidades espirituales, materiales y físicas. Pedimos por nuestros hermanos difuntos que de algún modo les debemos oración. Familiares, amigos, conocidos, por los más olvidados, por los más necesitados de la misericordia de Dios y por los difuntos que mueren sin oración en cualquier parte del mundo. Pedimos por todas las personas que sufren por situaciones particulares, falta de salud, falta de trabajo, falta de un hogar, falta del alimento, incomprensión, soledad, desesperación y demás necesidades que Dios sabe que tienen en el alma o en el cuerpo. Pedimos por todas las personas vivas y difuntos que les debemos y esperan nuestra oración. Pedimos por la jerarquía eclesiástica para que el Espíritu Santo les asista abundantemente y guíen a la Iglesia Católica según el corazón de Jesucristo, el buen Pastor. Pedimos por las autoridades civiles de México y del mundo entero para que guíen a los pueblos que se les han confiado por los caminos de la paz, la justicia y la verdad. Pedimos por los países que están en guerra, por la paz del mundo, por la conversión de los pecadores, comenzando por la nuestra. Pedimos por todos los sacerdotes y los sacerdotes exorcistas del mundo entero para que el Espíritu Santo les fortalezca abundantemente, para que lleven a cabo su misión a ejemplo de Jesús, el Liberador. Pedimos por todas las necesidades del Padre Felipe de Jesús y pedimos por el Obispo Orlando Álvarez. Pedimos a Nuestra Madre Santísima en este Santo Rosario por la salvación del mundo y por la salvación de nuestros hermanos difuntos. Pedimos por todas las intenciones que serán descritas en el chat en el transcurso del rezo de este Santo Rosario. Ave María, Buísima, sin pecado concebida, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, divinos Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sos y porque orzamos sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido porque he merecido el infierno y he perdido el cielo, sobre todo porque te ofendí a ti que eres tan bueno y que tanto me amas y a quien yo quiero amar sobre todas las cosas. Propongo firmemente con tu gracia enmendarme y alejarme de las ocasiones próximas de pecado, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Confío que me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Hoy meditaremos los misterios gozosos. Primer misterio, la encarnación del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrados Corazones de Jesús, María y José, nos consagramos a ustedes. Oh Jesús, perdona nuestras culpas, líbranos del infierno y del purgatorio, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, felicitadas de tu divina misericordia. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y luzca para ellas la luz perpetua. El alma de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Segundo misterio gozoso, la visitación de nuestra Señora a su prima Santa Isabel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrados corazones de Jesús, María y José, nos consagramos a ustedes. Oh Jesús, perdona nuestras culpas, líbranos del infierno y del purgatorio, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dale, dale Señor el descanso eterno, y luzca para ellas la luz perpetua. El alma de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Tercer misterio gozoso, el nacimiento del Hijo de Dios en el portal de Belén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No los dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrados corazones de Jesús, María y José, nos consagramos a ustedes. Oh Jesús, perdona nuestras culpas, líbranos del infierno y del purgatorio, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y luzca para ellas la luz perpetua. El alma de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Cuarto misterio gozoso, la presentación del niño Jesús en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal a medio. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, Madre de Dios y Madre de Dios y Madre Nuestra, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, sabráis siempre por los siglos de los siglos. Amén. Sagrados corazones de Jesús, María y José, los consagramos a ustedes. Oh Jesús, perdona nuestras culpas, líbranos del infierno y del purgatorio, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesarias, necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Toda santa, toda bella, toda pura, la Virgen María, en la divina voluntad, Jesús, en ti confío. Oh Jesús, perdona nuestras culpas, líbranos del infierno y del purgatorio, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y luzca para ellas la luz perpetua. Con el alma de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Quinto misterio gozoso, la pérdida del niño Jesús, y su hallazgo en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nosotros los pecadores, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrados corazones de Jesús, María y José, nos consagramos a ustedes. Oh Jesús, perdona nuestras culpas, líbranos del infierno y del purgatorio, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Dale Señor el descanso eterno, y luzca para ellas la luz perpetua, el alma de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oh soberano santuario, madre del verbo eterno, libra virgen del infierno, a los que rezamos tu santo rosario, emperatriz poderosa de los mortales consuelo, ábrenos virgen el cielo con una muerte dichosa, y danos pureza de alma, ya que eres tan poderosa. Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre, virgen purísima antes del parto, en tus manos en tus manos, en tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Madre de Dios Hijo, virgen purísima en el parto, en tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, esposa de Dios Espíritu Santo, virgen purísima después del parto, en tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, virgen concebida sin la culpa del pecado original. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, ea pues señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piedosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por ellas y por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias, y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad de ellas y de nosotros. Señor, ten piedad de ellas y de nosotros. Cristo, ten piedad de ellas y de nosotros. Cristo, ten piedad de ellas y de nosotros. Señor, ten piedad de ellas y de nosotros. Señor, ten piedad de ellas y de nosotros. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, escúchanos. Jesucristo, escúchanos. Dios Padre celestial, ten piedad de ellas y de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de ellas y de nosotros. Dios Espíritu Santo, Ten piedad de ellas y de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Ten piedad de ellas y de nosotros. Santa María, ruega por ellas y por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por ellas y por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por ellas y por nosotros. Madre de Jesucristo, ruega por ellas y por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por ellas y por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por ellas y por nosotros. Madre de la divina gracia, Madre de la esperanza, Madre purísima, Madre castísima, Madre siempre virgen, Madre inmaculada, Madre amable, Madre admirable, Madre de buen consejo, Madre del creador, Madre del salvador, Madre prudentísima, Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel, Espejo de justicia, Trono de la sabiduría, Ruega por ellas y por nosotros, Causa de nuestra alegría, Ruega por ellas y por nosotros, Vaso espiritual, Ruega por ellas y por nosotros, Vaso digno de honor, Ruega por ellas y por nosotros, Vaso del signo de devoción, Ruega por ellas y por nosotros, Rosa mística, Ruega por ellas y por nosotros, Torre de David. Ruega por ellas y por nosotros. Torre de Marfil. Ruega por ellas y por nosotros. Casa de Oro. Ruega por ellas y por nosotros. Arca de la Alianza. Ruega por ellas y por nosotros. Puerta del Cielo. Ruega por ellas y por nosotros. Estrella de la Mañana. Ruega por ellas y por nosotros. Salud de los enfermos. Ruega por ellas y por nosotros. Refugio de los pecadores. Ruega por ellas y por nosotros. Consuelo de los migrantes. Ruega por ellas y por nosotros. Consoladora de los afligidos, auxilio de los cristianos, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores, reina de las vírgenes. Ruega por ellas y por nosotros, reina de todos los santos, reina concebida sin pecado original, reina asunta a los cielos, reina del santísimo rosario, reina de la familia, reina del mundo, reina del purgatorio, reina por ellas y por nosotros, reina de la paz, Ruega por ellas y por nosotros, reina de la paz, ruega por ellas y por nosotros, reina de la paz. Ruega por ellas y por nosotros, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad y misericordia de ellas y de nosotros. Ruega por ellas y por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por ellas y por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Dios, que cuyo unigénito Hijo, con su vida, muerte y resurrección, nos consiguió los premios de la vida eterna, te rogamos nos concedas que meditados estos misterios, en el Sacratísimo Rosario de la Bienaventurada Virgen María, evitemos lo que contienen y alcancemos lo que prometen, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh Príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y nunca solos nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, libremos Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias hermanos y hermanas por acompañarnos a rezar este santo rosario. Que Dios Todopoderoso y Nuestra Madre Santísima de Guadalupe, les bendigan abundantemente. Gracias.